Todo va relacionado, ahorita está en Toluca el señor Obama, Enrique Peña Nieto tiene un despliegue impresionante de su brazo represor en la ciudad, y pues ahí muy cerquita de Toluca se está llevando a cabo un despojo de las comunidades más desprotegidas del país. Entonces, déjenme seguirnos con esta, la leemos, dice Quieren que nos callemos y que dejemos de luchar por nuestros presos y por lo que nos pertenece. Desde el 2003, seis comuneros que defienden las aguas de San Pedro Tlanisco en el Estado de México fueron acusados de homicidio y purgan una condena de 50 años de cárcel. Nosotros estamos enfrentando un conflicto que el propio gobierno generó. Nos enfrentó a una comunidad con otra. Somos la comunidad de San Pedro Tlanisco y nuestra lucha es la defensa del agua y las tierras de la comunidad. Venimos de una lucha desde el 2000 y tenemos seis comuneros presos sentenciados a 50 años de prisión, explica Marisela Medina, miembro de la comunidad de San Pedro Tlanisco, municipio de Tenango del Valle Estado de México. La comunidad náhuatl de San Pedro es de origen náhuatl, incorporada en 1934 al régimen nejidal. Aquí se dedican fundamentalmente al trabajo en el campo y se localiza en la cordillera del nevado de Toluca, Oshinanteca, ha sido despojada de muchos de sus manantiales y del río Texcaltenco que atraviesa el territorio. Esta comunidad, se explica en un documento emitido por los propios comuneros en junio de 2011, no puede tomar ni una gota de agua, pues tanto los manantiales como el río están concesionados en su totalidad a los floricultores de Villaguerrero, municipio con el que colindamos por la parte sur. Dichas aguas, tanto la del río como la de los manantiales, son aprovechadas fundamentalmente por poderosos empresarios extranjeros y políticos mexiquenses ligados a la oligarquía regional. La Conagua otorgó concesiones a los floricultores de Villaguerrero, pero el agua nace en el ejido de San Pedro, Tlanisco. Desde el 2001 se realizaron varias reuniones en la Secretaría de Gobernación, pero hasta la fecha no hay solución del problema, lamentan los comuneros. Mediante juicios de amparo, presencia en los medios de comunicación y acciones directas sustentadas en la organización de toda la comunidad, Tlanisco empezó a recuperar sus aguas, explica el documento de los comuneros. Vino el año 2003, relata la comunera, hubo un suceso en nuestro pueblo. Vino gente de Villaguerrero, subieron al río a las faldas del volcán muy cerca de nuestro pueblo. El presidente del sistema del agua de riego del río Texcaltén, empresario de los floricultores de Villaguerrero, murió en una acción confusa y aparentemente provocada. Resbaló y cayó al barranco. Fue un accidente, sin embargo los medios de comunicación y el gobierno del estado nos acusaron de haber linchado a esta persona, pero no es verdad. Como consecuencia de estos sucesos, seis comuneros de Tenango del Valle se encuentran presos en el penal de Almoloya, tres de ellos sentenciados a 52 años de prisión, otros a 54 y 50 años. No es justo que la autoridad provoque estos problemas y se reprima a quien lucha por las comunidades nuestros representantes que defienden el pueblo perseguidos y detenidos sin razón, denuncia la representante indígena. A los comuneros se les acusa de homicidio calificado con todas las agravantes de la ley. No existió una investigación. El gobierno actuó en contra de las personas que en su momento habían sido parte de la lucha de la defensa del agua y la tierra. Lo que hizo el gobierno fue reprimir para que la gente se quede quieta y no haga nada. ¿A qué le suena esto? Regresamos a lo mismo. Hoy Toluca está sitiada, llena de policía, llena de ejército, llena de servicios de seguridad para que la gente se quede quieta, se asuste y no haga nada. Continúo con la nota. Estamos esperanzados de que la justicia esté de nuestro lado. Por eso venimos al Congreso Nacional Indígena para hacer pública nuestra denuncia. La asamblea de nuestra comunidad pide soluciones y que salgan libres los presos. Nosotros no estamos organizados para exigir la libertad de... Nosotros nos estamos organizando, perdón, para exigir la libertad y salimos a denunciar, a pesar de las represalias, concluye la comunidad. Son diversas las denuncias que los comuneros de San Pedro Tlanisco han realizado contra el despojo de su agua y su tierra. La primera semana de junio del 2011, relatan en un comunicado, nuestra comunidad revivió, porque el gobierno del Estado empezó a realizar en forma ilegal y sin consentimiento de la Asamblea Quidal la ampliación de la autopista Tenango del Valle de Ixtapa. Este proyecto es un ramal del megaproyecto carretero correspondiente a la autopista Toluca-Tres Marías-Cuernavaca y para llevarlo a cabo, el gobierno contrató a Julio Antonio Virgen, exdelegado de la Procuraduría Agraria del Estado de México, quien actuando como todo un mercenario agrario, se ha dedicado a liberar tierra de las comunidades por las que pasará la autopista con el fin de evitarle al gobierno el surgimiento de nuevos atencos. Sin embargo, menciona el comunicado, el pueblo decidió parar la obra, por lo que el gobierno del Estado envió 1.500 elementos de la policía para amedrentar e intimidar a la población. En este momento, la lucha contra la instalación de la autopista y la defensa de sus presos son la agenda comunal que estos pueblos desarrollaron. Pues digo, más claro ni el agua. Y yo por lo que entiendo, por lo que leo de todo esto, así como ellos lo explican, si esto es apenas una parte de este megaproyecto de la autopista Toluca-Tres Marías-Cuernavaca, pues entonces este tipo de causas se van a seguir presentando a lo largo de toda la zona por donde vaya a pasar esta autopista. Y el despojo a todas las comunidades que se encuentren en este camino, que ya tienen ellos en mente, que no les va a quitar nadie en mente, pues se va a seguir dando. Por eso es importante darlo a conocer. No manchen, les digo, no sé qué piensan ustedes, pero pues esto sí es sumamente indignante. Es muy, muy indignante. Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti, no representas a la gente. Yo no voté por ti, y no, no serás mi presidente. Yo no voté por ti, yo sí tengo memoria, yo sí tengo memoria.